Acá al fondo a la izquierda se encuentra la caja y se encuentra la cocina. Nos encontramos aquí adentro de la cocina. Y ahora sí, más bien está acumulando el rollo en el plato. Guacate, camarón panizado, miren este topping. Amigos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. El día de hoy nos encontramos en una deleite gastronómico, el cual nos encontramos aquí en Quento Tucci. Es uno de los mejores Suchis de Culiacán, el cual lo tenemos bien comprobado, ya que somos cliente número uno, mi hermano y yo, ya que somos bien Sucheros. El Suchi se encuentra aquí en Humaya, aquí al lado izquierdo, en el lado izquierdo se encuentra el Estadio de los Dorados. Y aquí se encuentra en esta esquina el Suchi Kento. Vamos a pasar para enseñárselo, a ver si es de su agrado. Como pueden ver amigos, aquí está un pequeño recibidor. donde puedes sentarte a esperar aquí, a que te llamen aquí. Ay, sí, pásale, ya está tu hora, ya puedes pasar acá. Si ya estás aquí conmigo, te puedes sentar aquí, te puedes sentar con tu chica, a esperar a que te llamen y a que te pasen. Sí, solamente que chica, ¿no? Ah, pues no es mi chica, pues, pero te puedes sentar y a esperar. Bueno, acá al lado izquierdo se encuentran todos los comedores, palmesas para comer. Acá al fondo a la izquierda se encuentra la caca y se encuentra la cocina. Pero a nosotros nos gusta sentarnos en la parte alta, ya que tiene una gran vista. Entonces, vamos para arriba. Nos gusta más arriba, está bien tranquilo. Bien amigos, como pueden ver, está bien calmado a este lado. En la mesa que se les antoja, está bien a gusto. Entonces, como a nosotros nos gusta la vista, que le vamos a entrar acá para que la vean. Igual aquí también hay unas mesitas, pero son más altas, unas como blancas. Entonces, ahí está la vista que les comento, miren. Seguro para allá. Se ve todo el Estado de los Dorados. Ahí está el Estado de los Dorados. Este restaurante se encuentra casi, casi contra esquina de él. Nos quedamos a entrar aquí, pero nos vamos a entrar del otro lado, ya que pensamos que hay mejor iluminación para grabar en este video. Entonces, nos vamos a entrar ahí. Y ahorita vamos a esperar a que nos atiendan. Amigos, pues, ya nos encontramos aquí en la mesa. Aquí ya está Vladdy, que estaba llegando a grabar. Acá está el Alonso. Y ya nos encontramos aquí en la mesa. Ahorita vamos a esperar a que nos atiendan. Y como pudieron ver, anteriormente le dejé unas tomas aquí del lugar. Entonces, ahorita vamos a ver qué nos pedimos. ¿El Vladdy ya sabe qué va a pedir, va? Y el quechó. El quechó que algo es muy bien. El Alonso. A ver, ¿no sé qué va a pedir? No sé. Estamos en decisión. O pueden ver también aquí hay una tele. Cuando quieran venirse a ver un partidito o algo. Algo bien, la neta. A ver, ¿cuál es bot que hay? Aquí tiene. Amigos, aquí ya nos llegaron las cartas. Ahorita vamos a ver qué pedimos de aquí. Para mí, yo quiero té, por favor. ¿Tú te pones? Sí, por favor. ¿Te metes a la tienda? Ok, gracias. Te tienen prohibido el bolso ahorita. Te tienen prohibido Alonso. ¿Eh? Todo bien. ¿Todo bien? Está prohibido el bolso en tu vida. ¿Qué es lo que pasa? Noticia de última hora. El video lo buscó mañana. El Alonso tiene prohibido salir el sushi. Sí. Son las... Pero, ¿pero quién le prohibió, man? ¿Eh? No puedo decir. ¿Quién te prohibió? ¿Cómo que no sabes? El martes 10 de enero. Y el video se va a subir 11 de enero o 12 de enero. ¡Oh! ¿Tú crees eso? No creo. Cuando le subo el video, ya lo van a dejar. No, pues ahorita está reciente. No, no, no. Bueno, amigos, pues como les digo, aquí ya nos llegó la carta. Ahorita le voy a poner aquí la carta para que la vean. Amigos, como pueden ver, ya me trajeron la carta como vieron anteriormente. Entonces, ahorita aquí les voy a estar dejando lo que viene siendo el menú en la pantalla. Una sección de entrada, sección de naturales, tiene una sección de horneado. También cuentan con empanizados y otra de especialidades. Amigos, pues que creen, ahorita que estábamos aquí, nos invitaron a grabar dentro de la cocina. Entonces ahorita les voy a estar grabando cómo se lleva a cabo el sushi. Cómo lo hacen aquí en Kento, para que lo vean. Aquí ya estábamos sentados ahorita y vamos a bajar a ver cómo lo hacen. Para los que no conozcan cómo se hace el sushi, pues ahorita van a saber cómo se hace. Y ahorita les dejo unas tomas ya que estemos ahí dentro de la cocina. Ya estamos aquí y como pueden ver, les dije al inicio, aquí está donde hacen el sushi y aquí está lo que viene siendo la caja. Entonces ahorita nosotros vamos a pasar acá atrás. Y ahorita les dejo unas tomas ya que estemos ahí adentro. Creo que nos tenemos que alistar para poder pasar. Entonces ahorita les sigo grabando. Entonces amigos, aquí ya nos alistamos. Nos pusimos cubrebocas y nos pusimos este gorrito. Entonces vamos a pasar acá a ver cómo se hace. Amigos, pues ya nos encontramos aquí adentro de la cocina. Aquí está un muchacho que nos está ayudando ahí a limpiar el área. Como pueden ver, acá está toda el área refrigerada. Y aquí ahorita les voy a grabar cuando estén haciendo el sushi. Cuando lo estén preparando. Porque la neta nosotros no sabemos hacer sushi, no sabemos hacerlo para nada. No nos va a salir. Entonces aquí nuestro camarada ahorita nos va a ayudar. Y él se la va a rifar ahorita así que para que lo vean. Amigos, pues ya como les digo, aquí nos encontramos con Daniel. Es el que se va a aventar el sushi. Como pueden ver, aquí tiene toda su barra con todas las cosas que tiene. Entonces ahorita se tiene una pesita aquí donde me imagino que pesa la bola de arroz. Entonces ahorita les voy a dejar una toma cuando Daniel ya se esté aventando el rollo. Para que lo aprecien y para que se deleite. Tiene su rollo para enrayarlo, verdad? Si. Es como de que no se deleite. Si no se sale, no? Mira amigos, como lo está enrollando. Porque si tiene su rollo. El rollo tiene su rollo porque si no, se desparpaja todo. Como pueden ver. Lo meto por ahí y ahí quedó, miren. Listo. Mira amigos, este no se enrolla con alga. Este se enrolla con papel arroz. Este es lo que se llama este papel. Este es más light, no? Soy yo más light. Como pueden ver la hojita, miren. Esta le gusta grabando, necesito que lo esté enrollando aquí. Esta va a mojar. Esta hoja la tiene que mojar un poco, creo. Porque para, no sé si para que se haga más blanda o algo así. Pero como pueden ver aquí ya, partió el aguacate bien finito. Aquí está lo que le vamos a agregar adentro. Y, pues todo tiene aquí, miren. Todo listo. Para lo que vaya a echarle al rollo. Y acá estamos nosotros. Vamos esperando. Vamos a ver como quede su choco. Aquí ya viene el papel, miren. ¿Para qué lo mojas ese? Para que se pueda manipular. Ah, ok. De la otra forma, el papel arroz está duro. ¿Se rompe? Se quebra. Ahora. Se quebradiza. Amigos, aquí te voy a poner el aguacate, miren. Amigos, aquí ya acomodó todo el aguacate en el papel arroz. Como pueden ver, esta va a ser la parte exterior del rollo. Y ahorita ahí adentro, te va a agregar lo que viene siendo. No, no, la fila de hernia. Para ver, miren. La fila de hernia la hace así, rollito primero. Y ahorita la va a poner ahí. Listo. Ya tiene fila de hernia. Y ahorita ya le agrega lo que viene siendo el interior del rollo. Un poquito. Camarón empanizado. Camarón empanizado. Camarón empanizado, miren. Qué bien. Hola, Blady, ¿cuál es el rollo? De perro, pero a mí no me gusta el aguacate. A Blady no le gusta el aguacate. Lleva atún también, miren. Vamos a ver. Ahí tiene su problema a partir de eso. Un chatoncito. Ahora sí. Ahí viene lo bueno. Ahora no. Ahora es más difícil. el aguacate ya lo enrollaron, no tiene para donde hacerse ya amigos pues como pueden ver ya banquean aquí el rollo de aguacate y ahorita acá tenemos lo que vienen siendo los rollos empanizados y aquí como se vea la muchacha ya está acumulando el rollo en el plato, lo dejan así bien bonito y bien acomodado todo el rollo, ahorita vamos a ver como queda el plato y cuando estén cortando los duches empanizados yo creo que esos son un poco más fáciles, ahorita le dejo unas tomas aquí para que vean como los parten el Alonso está pegando el switch ahí en la ventana pues ahora ya pudieron ver lo que nos aventamos de Vlad y yo, nos aventamos ahí viendo nomás y el Alonso también estaba bien, el del aguacate dice, entonces aquí como ya están aquí y pues vean nomás gente Atuncito, aguacate, camarón empanizado, miren este topping y el del aguacate, el del aguacate, este es el que es mi preferido, se llama así topping, entonces ahorita vamos a probarlo a ver como está, ya, yo le cambié la mitad al Alonso, miren, le cambié la mitad de este y de este porque dije, no, pues este nomás está muy live Alonso, este nomás está muy live, es que para no engordar, ahora vamos a probar este Alonso, yo lo probé, pero yo creo que es la primera vez que el Alonso prueba un rollo sin panizado, yo creo, ¿cómo está Alonso, la neta? ¿Cómo está Alonso, la neta? ¿Cámoslo, mami? Es ligerito, mami. Es ligerito, mami. Es ligerito y, pues, yo le cambié, él pidió este, pidió este, entonces le cambiamos mitad de mitad, entonces así, ya, como no, ya engordamos la mitad, pues. ¿Quimón con él engordamos la mitad? Sí, mami. Y el live, miren, ya lo vamos a acabar, miren. Espero, y les haya gustado este video, no olviden compartirlo. ¿Está bien? Amigos, pues ya venimos saliendo aquí del Kento. La verdad, estuvo muy bueno todo, igual aquí en el video les voy a estar dejando todas las redes sociales de lo que viene haciendo el restaurant. ¿Verdad? Aquí ya se aventó su sushi de aguacate, el live, que no le gusta el aguacate, dice. Todo más bueno, todo más bueno. Adiós. Yo soy Oscar y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.